Viento tú Viento tú Que sabes volar Toma mi alma Y échala a rodar Viento que vuelas despacio Que cruzas los aires Con noche o con luz Viento que dices secretos Al sol, a las nubes O al cielo azul Viento que llevas las penas Remontas las sierras El barrio y el mar Viento que bajas a tierra Besando las flores Vuelves a cantar Eres como mariposa Que feliz se posa Con ansias de amar Viento tú Que sabes volar Toma mi alma Y échala a rodar Viento tú Que sabes volar Toma mi alma Y échala a rodar Viento tú Que sabes volar Toma mi alma Y échala a rodar Viento tú Que sabes volar, toma mi alma y échala a rodar Siento que vuelas despacio, que cruzas los aires con noche o con luz Siento que dices secretos al sol, a las nubes o al cielo azul Siento que llevas las penas, remontas las sierras, el valle y el mar Siento que bajas a tierra, besando las flores vuelves a cantar Eres como mariposa, que feliz se posa con ansias de amar Siento que bajas a tierra, besando las flores vuelves a cantar Eres como mariposa, que feliz se posa con ansias de amar Viento tú, que sabes volar, toma mi alma y échala a rodar Viento tú, que sabes volar, toma mi alma y échala a rodar Viento tú, que sabes volar, toma mi alma y échala a rodar Siento que vuelas despacio, que cruzas los aires con noche o con luz Siento que dices secretos al sol, a las nubes o al cielo azul Siento que llevas las penas, remontas las sierras, el valle y el mar Siento que bajas a tierra, besando las flores vuelves a cantar Eres como mariposa, que feliz se posa con ansias de amar Siento tú, que sabes volar, toma mi alma y échala a rodar Siento tú, que sabes volar, toma mi alma y échala a rodar Siento tú, que sabes volar, toma mi alma y échala a rodar Siento que vuelas despacio, que cruzas los aires con noche o con luz Siento que dices secretos al sol, a las nubes o al cielo azul Siento que llevas las penas, remontas las sierras, el valle y el mar Siento que bajas a tierra, besando las flores vuelves a caminar Eres como mariposa, que feliz se posa con ansias de amar Siento que vuelvas despacio, que feliz se posa con ansias de amar Siento que vuelvas despacio, que feliz se posa con ansias de amar Siento tú, que sabes volar, toma mi alma y échala a rodar Siento tú, que sabes volar, toma mi alma y échala a rodar Siento tú, que sabes volar, toma mi alma y échala a rodar Siento que vuelas despacio, que cruzas los aires con noche o con luz Siento que vuelvas despacio, que cruzas los aires con noche o con luz Siento que vuelvas despacio, que cruzas las nubes o al cielo azul Siento que llevas las penas, remontas las sierras, el valle y el mar Siento que bajas a tierra, besando las flores vuelves a caminar Eres como mariposa, que feliz se posa con ansias de amar Siento que vuelvas despacio, que feliz se posa con ansias de amar Siento tú, que sabes volar, toma mi alma y échala a rodar Viento tú que sabes volar, toma mi alma y échala a rodar Viento tú que sabes volar, toma mi alma y échala a rodar